Hermano Pueblas, ¿qué debo hacer cuando necesite ayuda espiritual? Nada mejor que humillarnos en la presencia del Señor, acercarnos al Señor, leyendo su palabra, meditando en ella, orando, ayunando, cantándole al Señor. La Biblia dice, venid a mí todos, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.